Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el comunicado oficial que confirma la lesión de uno de los cracks del FC Barcelona y las malas noticias para Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! El FC Barcelona está regalando partidos durante todo este tramo de Liga y es que el Barça está naufragando en esta temporada en Liga y está protagonizando su peor inicio de temporada en el campeonato doméstico en 33 años. Los azulgranas están a 12 puntos de liderato en estos momentos y a 6 de la Champions League, por lo que están más cerca del descenso a 3 puntos. En resumen, está siendo un desastre de principio a fin y los de Ronald Koeman necesitan mejorar con urgencia. Aunque en ataque los barcelonistas están dejando bastante que desear y no terminan de tener claridad, es atrás donde están los problemas más graves de este Barça. Los culés no solo están defendiendo mal, sino que están concediendo además goles absolutamente evitables. Hasta el momento los culés han regalado ya 5 tantos en lo que va de competición y han perdido 14 puntos por ello. El primer regalo fue en Getafe con un absurdo penalti de Frenkie de Jong a Gené. El holandés llegó tardísimo y sin posibilidad de jugar el balón y derribó al central de los azulones sin necesidad alguna, ya que la pelota se iba fuera del área. Jaime Mata transformó el lanzamiento y los blaugranas recibieron su primera derrota de la campaña. Menos de dos semanas después llegaría un error aún más infantil el de Neto y Gerard Piqué Mendizorroza. Los de Koeman necesitaban ganar al Alaves a domicilio, pero una pésima cesión del central barcelonés y una esperpéntica acción con la pelota del brasileño. Pusieron en bandeja el tanto a Luis Rioja, el extremo alavesista no falló y castigó a un Barcelona que terminó empatando a uno ese encuentro. Tras ese fallo llegó el de Wanda Metropolitano, un error en cadena de varios futbolistas justo antes de llegar al descanso. El primero en acertar en esa acción tan recordada fue Dembélé, que se fue a hacer la guerra por su cuenta y la perdió con su equipo mal colocado. El Atlético despejó, Piqué de nuevo, retrasado, falló en su control y Marc André Ter Stegen, que quiso anticipar la jugada saliendo de su portería, acabó por los suelos ante el caño de Carrasco que terminó definiendo sin portero desde fuera del área. Después del inexplicable regalo ante la Leti ha llegado este último de Cádiz con Jordi Alba, Lenglet y Ter Stegen como culpables. Primero fue el lateral quien le mandó una piedra en forma de saque de banda al francés, que no supo controlar y que no siguió a su marca, pensando seguramente que su portero lo tenía controlado. Por desgracia el alemán no quiso salir a por la pelota lanzándose al suelo, buscó el despejar a Körner y el balón le rebotó a un negredo que marcó tras recortar a De Jong. Un fallo absurdo más que costoso, ya que tres puntos se fueron al limbo y ya son demasiados por tanto chicos. Y es que los regalos han llegado antes de Navidad al Camp Nou. Vamos ahora a hablar chicos de la lesión de Dembélé y es que se ha confirmado la lesión del francés. El Barça ha anunciado este domingo al mediodía una de las peores noticias que podía confirmarse. El conjunto azulgrana ha sacado un comunicado en el que asegura que Dembélé ha vuelto a lesionarse. El delantero francés sufre una elongación en los isquiotibiales de su muslo derecho y tal y como dice el escrito es baja y su evolución marcará su disponibilidad. La noticia es un duro varapalo para el conjunto barcelonista ya que el galo estaba en un gran momento de forma. Daba la impresión de que el ex del Borussia Dortmund por fin estaba empezando a acercarse a su mejor versión y la afición estaba encantada con él. Pero por desgracia para todos los problemas físicos han vuelto a cruzarse en su camino y el jugador deberá sobreponerse de nuevo a otro infortunio. No, hace solo unos días, el miércoles pasado, el extremo completó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Barça en la visita de los azulgranas a Ferenbaros. El campeón del mundo con Francia marcó un gol de penalti, dio una asistencia para el tanto de Griezmann y fue el líder en el ataque blaugrana. En Carola pidió, fue desequilibrante y físicamente se mostró en su mejor momento de forma, algo que estaba generando mucha expectación. Ahora habrá que esperar para ver cuánto tiempo estará de baja Dembélé, que hasta ahora ha demostrado tener un físico bastante frágil y con propensión a lesionarse. Hay que apuntar además que en 2019, justo antes de jugar la vuelta de semifinales de la Champions League, el de Vernon se lesionó también de los isquios. Da la impresión que esta dolencia no tiene nada que ver con esa, pero conviene estar atentos a los anuncios del club. Por tanto chicos, muy mala noticia para el Barcelona. Otro palo después de la derrota de ayer en Carranza, otro de los que acabaron mal el partido después de no ver puerta, fue Leo Messi. La relación con el gol de Messi siempre ha sido más que idónea. El hasta argentino lleva años mostrando al mundo su efectividad de cara puerta, además de generar juego y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, esa relación se ha diluido en los últimos meses, si nos centramos en lo que pasa más allá del Camp Nou. Cuando el 10 disputa un partido lejos del Estadio Coulé, el 6 veces Balón de Oro no atina a portería y su promedio empieza a ser preocupante. Haciendo cálculos, si incluimos los partidos desde el inicio de la temporada anterior, hasta ahora Leo Messi encadena un total de 21 encuentros disputados fuera de casa en la liga, en los que ha conseguido solamente 6 goles, algunos de ellos intrascendentes. Además de ese total de partidos, Leo jugó todos los minutos excepto en un encuentro, situación que sí favoreció a sus compañeros ya que su promedio de asistencias en ese intervalo es de 14 pases de gol. Estadística que tapa en parte su falta de puntería arriba. Leo Messi en esos 21 choques ha llegado a encadenar dos veces un total de 5 encuentros consecutivos de la liga sin ver portería fuera del Camp Nou. Desde el partido frente a la Real Sociedad el pasado 14 de diciembre de 2019 hasta el Clásico contra el Real Madrid el 1 de marzo de 2020, justo antes de empezar el confinamiento que paró el mundo del fútbol, van 5 jornadas a domicilio sin poder anotar. En su vuelta tras la pandemia la situación de Messi fuera de casa no mejoró en exceso porque hasta finalizar el curso 19-20 consiguió sumar 3 dianas más, una contra el Mallorca y otras dos contra el Alavés. Estos últimos intrascendentes en la lucha por la liga que ganó el Real Madrid. Desde el comienzo de este nuevo curso Leo no ha visto portería en partidos como visitante en la competición doméstica, algo que ha sufrido las consecuencias el Barcelona, que ha ganado un duelo, ha perdido 3 y ha empatado 1. El último tropiezo el de este sábado frente al Cádiz. Si Messi recuperará su puntería lejos de su feudo es una incertidumbre, pero a lo largo de los años ha demostrado que nunca hay que darle por muerto y cuando menos se espere volverá a hacer de las suyas. Pero por ahora chicos, la situación de Messi fuera del Camp Nou es bastante preocupante y también lo está pagando el Barcelona. De todas maneras, no es el único culpable, lo hemos hablado en vídeos anteriores y en noticias anteriores. El equipo está regalando puntos y eso no es culpa del argentino. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!